esta semana comercio y compañía representante de llantas aelus nos trae dos novedades de productos para automóviles de alta gama christian jungbluth jefe de ventas de llantas aelus nos da mayor detalle adelante christian hola amigos de automundo en esta oportunidad dentro del portafolio de la marca elus les voy a presentar los dos diseños ultra high performance que tenemos para lo que es línea de autos ese es el diseño aelus a 01 este tiene como principal característica los amplios surcos en la banda de rodamiento que permiten una excelente evacuación del agua compuesto de caucho de alta adherencia para vehículos de alta performance y lo que muchas personas también buscan es tener un neumático silencioso la tecnología de diseño de este de esta banda de rodamiento cuenta con bloques en los costados de distinta dimensión esto permite que cuando el aire choca en la banda de rodamiento salga de distinta forma y se reduzca la frecuencia sonora la peor condición de adherencia de un neumático es la pista mojada este diseño al tener los amplios surcos en la banda de rodamiento permite una excelente evacuación del neumático evitando el famoso hidro planeo que es cuando la llanta se levanta del pavimento a cierta velocidad y nos quita adherencia en el neumático por ende seguridad este otro diseño en la línea UHP o ultra high performance es el a u 02 tiene como principal característica que es un neumático para todo clima tiene diseño asimétrico en la banda de rodamiento y también grandes surcos para el desalojo del agua y permitir una excelente adherencia aparte del compuesto de banda de rodamiento que brinda una excelente adherencia y tracción en la pista este diseño también cuenta con los bloques de distinta dimensión para hacer que el neumático sea más silencioso y una característica de nuestros diseños de alta performance es la construcción de la carcasa la carcasa está hecha de cuerdas de poliéster de alta resistencia para cualquier consulta adicional y mayor información de nuestros neumáticos pueden consultar a la página www.comercioyantas.com.pe y ya saben amigos AELUS la calidad habla todos los idiomas